El tema sueldo tenemos todo al día, seguramente vamos a ver, creo que en noviembre hay un adicional por el tema de sueldo. Ojalá que llevemos a fin de año sin ningún tipo de inconveniente, una situación, si podemos decir, delicada, no comprometida, pero sí delicada. Y después, bueno, la otra semana ya empezamos las 15 viviendas que habíamos dicho que íbamos a empezar a construir, así que... ¿Dónde van a ser las viviendas? Las viviendas son en distintos lugares, son cerca de las 200 viviendas, hay 4 viviendas que se hacen en la entrada a las 200 viviendas, después en terrenos que están sin ocuparse, hay un terreno que iba a ser un playón deportivo, la Nación no nos dio los fondos, ese famoso playón deportivo que venía con la obra del CID, y bueno, esos terrenos los vamos a ocupar para el tema de viviendas. ¿Ese van a ser sorteados o ya tienen destinatarios? No, ya tienen destinatarios, porque son lotes que se los había dado y no se podía construir ahí, la mayoría ya tienen destinatarios todas esas viviendas, y de ahí, terminadas esas, tenemos otras 15 más, y la semana que viene vamos a firmar convenio para soluciones habitacionales, más soluciones habitacionales y baños, que ya la terminamos, el día viernes le hicimos entrega acá a la gente del pueblo, lo que le faltaba, terminadas las soluciones habitacionales, que ya están terminadas, le entregamos las llaves, todo, así que bueno, seguir trabajando, mirando con expectativa el año que viene, que nos irá a deparar el presupuesto de la provincia, afligido porque la flexibilización laboral va a permitir, a veces, que los recursos que vienen a los municipios no vengan, como se habla del tema de cooperadoras asistenciales, la verdad que no vi el proyecto de ley para poder opinar en profundidad, pero si esos recursos no van a llegar a los municipios para permitir la flexibilización laboral, seguramente estimo que el gobierno de la provincia irá a compensar esos recursos para que lleguen a los municipios, ya nos pasó con recursos que vienen de la Nación y que eran recursos coparticipables, y la provincia dejó de recibir más de 1.500 millones de pesos y por ende esos recursos repercutieron en el tema de los municipios porque eran fondos coparticipables. Ahora, ¿estos fondos es mucho el dinero que reciben, digamos, el que se caerían en caso de que no nos entreguen? No, bueno, hay lugares, por ejemplo, Salta Capital recibe más de 13 millones de cooperadoras, nosotros recibimos sumas importantes también en la época que el ingenio está trabajando, porque vos sabés que un impuesto del 2% sobre el bruto de los sueldos, y bueno, indudablemente en la época de cosecha, la parte del tabaco también, que es en época del verano, o sea, compensamos lo que no recibimos en verano, lo recibimos en invierno del ingenio, lo que no recibimos en invierno del ingenio, lo recibimos en verano del tema del tabaco. La verdad que son cifras importantes, por supuesto que hay municipios que no tienen ingresos de cooperadora, que no significaría ningún tipo de problema, pero hay municipios que sí. Gracias. 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 Gracias.